Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan y hoy vamos a hablar de este hermoso SUV que muchos, al igual que CX-60, dudaban que llegara al país este año Pues ya llegó, ya está aquí directamente desde Japón, el Mazda CX-90 Un SUV de concepto premium para 7 personas y que podrá competir con modelos premium Sin embargo, la marca lo ubica con el Ford Explorer ST y Volkswagen Teramoom como sus principales competidores Mazda recalca en este modelo como el vehículo más potente que jamás haya producido para calle Con una evolución del diseño codo, compartiendo la misma plataforma de tracción trasera del CX-60 Pero con unas proporciones más anchas y largas Tres novedades se encuentran el sistema Kinemaric Posture Control Este garantiza un mayor agarre en la superficie, buscando que los ocupantes mantengan la postura, equilibrio de carrocería, control y confianza en las diferentes condiciones de la vía Bueno, hablemos un poco que nos trae Mazda para Colombia a nivel diseño Recordando mucho al CX-60, pero con algunos cambios notorios como la tercera ventana lateral Los acentos cromados en el área baja de la carrocería y bumper Rines de 21 pulgadas en bitono Rejillas laterales de ventilación más finas en el parachoques delantero Y una distancia que pasa de tener 4,75 a 5,12 metros En el interior no es que haya una gran diferencia estéticamente Aunque si hay un gran cambio y es la segunda fila de asientos tipo capitán Algo que no es tan común en Colombia en estas clases de SUV Que además cuentan con modos de reclinación y desplazamiento con climatización electrónica independiente Y cortinillas para las ventanas El Mazda CX-90 cuenta con un espacio de carga de 257 litros Cuando los 7 asientos se encuentran activos Sin embargo, al ser abatidos las dos últimas filas de asientos Su espacio aumenta a 2,025 litros Además de eso, cuenta con un sistema de audio voz de 12 parlantes Ahora pasamos a su mecánica Mazda nos trae el motor ESKJTG de 6 cilindros en línea Con 3.3 litros turbo de 24 válvulas Y un sistema 1000 Hybrid Que al igual incorpora el sistema i-stop de arranque y parada automática En si, para Colombia el CX-60 o mejor dicho CX-90 Entrega 340 caballos de potencia con un torque de 500 Nm Acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades Por supuesto, con tracción integral hay Yachty O-Wheel Drive Que va conectado al eje trasero mediante un árbol de transmisión Mientras un embrague de multidisco dirige el impulso a las ruedas delanteras Que al mismo tiempo detecta el andar de las ruedas y estado del camino Esto con el fin de instruir mucho mejor el torque Ahora, el sistema de hibridación ligera que se hace llamar M Hybrid Boots Costa de 48 voltios con una batería y un litio de 0,33 kWh Esta se encarga de almacenar la energía durante la desaceleración Y el frenado que en conjunto con el motor eléctrico Produce 16,6 caballos de potencia y 153 Nm de torque Cuenta con 3 modos de manejo Sport, normal y off-road La suspensión es independiente a las 4 ruedas Con barra estabilizadora adelante de doble brazo con resortes helicoidales Mientras que la trasera es multibrazo Los frenos lógicamente traen ABS más EBD y BA Con discos ventilados en las 4 ruedas Obviamente este SUV requiere de gasolina extra o premium Por otro lado, a Colombia solamente llegó en una versión llamada Grand Touring Signature Tal cual como sucedió con el CX-60 Con un precio de 282.600.000 pesos Unos 71.700 dólares Respecto a su equipamiento y elementos de seguridad El CX-90 viene a Colombia Lo que conocemos como seguridad activa y pasiva Por mencionar algunas 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales delanteros 2 de cortina y 1 para la rodilla del conductor Control de estabilidad Control de tracción Asistencia de arranque en pendientes Control de descenso Sensor de monitoreo de presión de llantas Auto-haul 7 cinturones de seguridad de 3 puntos Sensores de parqueo adelante y atrás Asistencia de permanencia de carril Asistencia de frenado delantero y trasero Alerta de tráfico adelante y atrás Señal de frenado de emergencia Entre muchísimas asistencias más Que hacen parte del paquete iAptic Send Finalmente quedamos con las ganas de poder tener o recibir la versión híbrida enchufable Que cuentan los Estados Unidos No sé si para nuestros amigos mexicanos recibieron este modelo Estuve buscando en la página de Mazda México Pero no encontré dicha información Así que si hay algún mexicano viendo este video Nos confirma si cuentan con la versión híbrida enchufable Y así mismo su precio de entrada Suscríbete si te ha gustado este video Denle like Compartan Sígueme en Facebook como Autospasión Total Muchas gracias por verme Hasta la próxima